Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de naturaleza. Mirad que musgo más grande hay en el tronco de esta miembro llorona, con hiedras alrededor del tronco y el sonido del agua. Me ha llamado la atención el musgo que hay alrededor de la miembro llorona, con las raíces en el agua, y se puede ver como el tronco está completamente lleno de pareticos y hiedra también, la hiedra alrededor del árbol. Y el musgo está enraizado, es un huésped dentro de la corteza del árbol. Y la naturaleza en invierno, que comparto con vosotros en este vídeo. Aquí alrededor hay zarzales, hay mimbres lloronas, y el sonido del agua que da mucho frescor y mucho relax. Comparto con vosotros unos minutos de naturaleza en esta excursión de invierno que he hecho en familia. Aquí en la Sierra de Hueto, en el Parque Natural de Granada. El musgo es impresionante. Bueno amigos, nos vemos en otro vídeo. ¡Os quiero amigos! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!